Hola a todos, ¿cómo es? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Vamos a reclamar nuestro ticket en caso de que me deje Pero no me deja, pero lo he reclamado ¡Y estamos en The Run con Daniel! Ahora, ¿te deja reclamar el ticket? Eh, no, pero lo reclamo igual Básicamente Me ponía cargando, le he dado y me ha puesto reclamado Listo, perfecto, hecho, maravilloso Y eso ¡Gente! Estoy, me siento estafada Estoy enfadada con la vida ahora mismo de una manera espectacular ¿Verdad, Daniel? ¡No, no, no me ha dado! ¡Qué mentira! Anda, que tú, ya no soy la única que se siente estafada ¿Qué es esto? ¿Por qué me están tirando cosas? ¿A la cara? ¡Ay, Dios mío! Pues, gente, yo he venido hoy con todas las ganas Yo no sé por qué he dicho ya gente dos veces Pero no pasa nada Me ha dado hoy por ahí, pues ya está Que he venido yo con todas las ganas De seguir recogiendo cubitos De coger las recompensas que el otro día Si no me equivoco me quedé a nada Y pues entro Y me doy toda la cuenta ahora mismo De que se ha acabado De que ya está ¿Alguien me puede explicar por qué las seasons Ya no duran siquiera Una semana? ¿Por qué? ¡Qué barbaridad! Ya no podemos seguir recogiendo Más cubitos Y tener la espada que me gustaba tanto Me siento súper estafada Hola, señora, ¿qué tal? Ven aquí que le doy ¿Te imaginas que ese buguele le pueda dar desde aquí? Sería maravilloso ¡Ah! ¡No! ¡Si no ha marado! Impresionante Impresionante jugada Acabamos de verlo, ¿verdad? Cada día confirmamos más De que este juego Es el peor del mundo O sea No es que derranse El peor juego del mundo Pero quiero decir De que es el peor del mundo Y que va en mi contra ¿Sabes? ¿Por qué? En sincronización En sincronización Se lleva al segundo lugar Pero es que es horrible ¿Tú cuál dirías el primero? ¿Flee? No Murder Sí ¿Y Flee peor que este? O sea Este peor que Flee Quiero decir Si este es el segundo Sí Madre mía Pues sí que estamos, ¿eh? Pero es que acaba de Parecerme absurdo Quiero decir Me he escondido en el hueco Seguidamente Ha pasado La barrera morada Y he muerto Pero si ya estaba escondida en el hueco ¿Por qué he muerto? No lo entiendo Y mira Esta señora creo que tiene una de las No sé si esta era la espada exactamente Que Que daban La verdad No tengo mucha idea Pero era bastante parecida Creo ¡Ay! Se ha marchado Pobrecita Y se marchó Total Y a su barco Y a su barco Le llamo Libertad ¡Ay! Dios mío Se me acaban de poner los pinchos delante de la cara ¿Sabes? He sufrido ahora mismo bastante Pero es eso Me siento decepcionada Yo quería volver a entrar hoy Con la esperanza de seguir consiguiendo cubitos Porque es que a propósito lo dejé la última vez A nada De conseguir lo que quería Y... Me he comido los mocos Básicamente Que a ver Que no me malentendáis No me he comido los mocos No me digáis Cristal Que cochina Se come los mocos No Todavía no tengo yo Esa manía ¿Sabes? Y espero no tenerla nunca Porque me parece asquerosa Así que si alguien se come los mocos Que deje de hacerlo Porque es asco ¿Vale? Pero con la frase De me como los mocos Pues aquí se sobreentiende Que me he quedado con todas las ganas Básicamente Yo me quedé A tres de conseguir La espada esa ¿Cómo lo sabes? Porque le puede dar A comprar A la tienda Le pone temporada A ver Le puedo dar a la tienda ¿Dónde está la tienda? Aquí Le pone temporada Temporada Y ahí tiene las cosas 133 ¿Ves? Yo lo dejé para el próximo día Tener esta Que si es el arma Que tiene aquella señora en mano Y me parece absurdo Pero yo quería esta La de 600 puntos Me parecía súper bonita Y no hay manera De conseguirla todavía No Yo quiero esto Recolectar No sé cuántos cubos más Para esta recompensa Pero claro Si son Ended Esto ya ha terminado Buah Pues ojalá Y algún día Eso vuelva Y de alguna manera Se pueda conseguir Ya sea con monedas Diamantes O lo que sea ¿Sabes? Que yo que sé Que lo tengan De manera exclusiva La gente que Que ha hecho La temporada Y luego No sé Más adelante Para X diamante Yo que sé A ver Es que tampoco sería justo Porque si alguien Lo ha conseguido En la temporada Debería de ser Un objeto Limitado Y exclusivo ¿No? Entonces Que vuelva a estar Eso un poco ¡EFE! ¡Ay! Pensaba que moría La tía ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Se ha cargado Un montón de gente ahí! ¡Uy! Mira que valiente La señora Venga ya Están valiente Pues le ha salido bien La jugada La salió estupendamente bien ¡Ay Dios mío! Demasiada gente ¡No veo! ¡Ay que me voy a liar Un montón! Pues se la ha jugado Y le ha salido muy Señora ¿Qué le ha pasado? ¡No! ¿Qué le ha... ¡No! ¿Dani a dónde fuiste? No te estaba ni mirando No sé ¿Qué te ha pasado? No sé Ha pasado dos personas Y de buena primera Cuando he pasado yo Pues Le ha dado al... 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 Vale, vale Buah Que mala suerte Tienes ganado Tienes ganado Eh... ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Es que es complicado Engañar a esta persona ¿Eh? Se queda ahí esperando Y no hay forma Es que se queda Esperando un montón Pero luego En realidad Tarda en darle ¡Ay! La he engañado La he engañado Daniel He conseguido engañarla Me la estoy jugando Un montón Y mis compañeros Que están ahí atrás Tan tranquilitos No, eh ¡Ay no! He venido a haber Seguido saltando Para adelante Y no haber intentado Volver atrás Me la he jugado Muchísimo ¿Y esta gente qué? ¿Esta gente ¿Para qué se queda aquí? Si esta trampa ya ¡Ah! ¿Qué puede? ¡Ay Dios mío! ¡El cubo! Me ha vuelto a matar ¿Qué? Ay ¿Dónde lo puedo yo Llegar a creer? Yo pensando Que esto ya no Volvía a salir Cubo Y al final Sí que salían Madre mía No, si al final Los que acaban Obviamente Quedando para el final Son los tramposillos Que se esperan Y no se arriesgan Nunca ¿Sabes? Así todos sabemos Así todos sabemos Esperar Que venga la mano Y que nos mate la mano No que nos mate Nadie más ¿Sabes? Pero le quita la gracia A la historia Ay espérate Que me quede yo Por el otro lado Por favor ¿Qué hace señor? ¿Por qué lanza esto? ¡Ay! Yo no me puedo creer Lo que me está pasando hoy ¿Qué pasa? Yo no me lo puedo creer No me lo puedo creer Quiero llorar muy fuertemente Porque Derran me odia tanto Es que la gente dirá Que exagero Pero de verdad Que lo que no me pasa a mí En este juego No me pasa en ningún otro ¿Eh? O sea Todo el mundo puede hablar Yo que sé De la sincronización de Flea De la sincronización de Murder De De Todas las cosas que pueden pasar En todos los juegos Pero Para mí Lo que me pasa en este juego Es inexplicable O sea Yo Yo te prometo Que Vale Te puedes enfadar En alguna ocasión Por la sincronización ¿Y ese por qué se para ahí? En lugar de venir a matar A esta señora Que le quedan 15 segundos Nada más Madre mía La estaba haciendo sufrir ¿Eh? Te has dado cuenta Pues Eso Que Que A veces te puedes enfadar Porque la sincronización Juega en tu contra Porque en Flea Tenga golpes fantasmas Porque en Murder Estés acuchillando Y al final te disparan Y te matan En lugar de haber ganado tú Que estabas ahí Desde el principio dando No sé Pero eso Yo tengo asumido Que son las fallas de Coordinación en el juego ¿Vale? Hasta ahí todo bien Pero que yo esté en Derran Y que Derran Me haga lo que me hace Para mí eso No tiene perdón de Dios Yo lo siento mucho Porque no puedo ni poner bandera Ahora No sé A mí las cosas Que me hace este juego Te prometo Que me mosquean Y me enfadan Muchísimo más Que cualquier otro Porque es que No lo entiendo No veo que sea Cosa de la sincronización Veo que es Que el juego Me odia A más no poder Pero de una manera Impresionante Yo es que lo flipo Y eso ya Sin contar el gafo De la bruja Que esa historia Ya pues Bueno Ya es un poco vieja ¿No? Ya viene de atrás Lo de la bruja Yo le sigo echando La culpa de todos Pero ¿Tú ves que esto es normal? Está dando toda la trampa Dani Ajá Que me he muerto Junto con el resto Que quedáis dos Porque hemos muerto En la primera trampa Cuando ya había terminado Y hemos pasado Que no me Que quedas tú solo Ya No entiendo nada O sea Le ha dado la trampa Todo el mundo estaba afuera No Venga ya tío He saltado He saltado en el aire Me tira al suelo Ya pero Va a tirar el aire al suelo Tío No lo entiendo Pero es que Lo del aire Siempre te lo he dicho Es como que Aunque estés en el aire Coge el rango De que estás en el sitio Eso siempre pasa Es que no puede ser así No Ya Estoy en el aire No estoy tocando nada Ya No me puede afectar Lo que pasa Pues dímelo En trampas de suelo ¿Sabes? Que esa por lo menos Era una trampa aérea Porque No es una trampa aérea ¿Cómo que no? No Si era una trampa Es de suelo Daniel Si esa trampa Te ha echado tomate En el aire ¿Qué me estás contando? No Esa trampa Esa trampa Es Dos Dos cintas Que te tiran hacia abajo Si Mientras te tiran Una cosa de tomate Que es el tomate Lo que te ha dado No Pues yo lo he visto así ¿Qué quieres que te diga? Pero vamos Que las trampas de suelo Te salen a lo mejor Un pincho Lo que sea Y tú ya lo saltas En el momento final Y aún así te matas Es como Ah muy bien Pues genial ¿Sabes? Maravillosa situation Que nos estamos encontrando De frente Pero es que Es que yo que sé Yo ya En este juego No sé Desisto de la vida Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Vale No me he congelado En el momento todo bien El problema es esta trampa Que nunca me mataba Y últimamente Me pone muy nerviosa ¿Le está dando o no? Yo me alejo Porque la última vez Que te quedaste Tu cerquita Moriste O así un poco Por la cara No quiero yo Que pase lo mismo ¿Le ha dado ya Esta trampa? ¡No! ¡Le ha dado! ¡Pensaba que le había dado! Porque he visto a un fantasma Por ahí corretear Y me había dado la sensación De que había visto girar Y encima esto Es que me he resbalado Tío Es que me he resbalado Antes esta trampa Si giraba Y tú estabas en el aire saltando No te resbalaba Ahora me he resbalado Vaya estafa ¡Eh! No estoy en modo fantasma ¿Por qué? ¿Tú me ves en modo fantasma? Bueno, espérate Sí, se buguea Se buguea Ya, pero yo quiero saber Cómo me ves tú Yo sé que yo me veo bugueada Ahora mismo Porque debería de ser fantasma Pero quiero saber cómo me ves tú ¿Cómo me ves? Fantasma ¿Sí? Vaya Vámonos Quedáis tres solos ya, eh Sí, no me voy a arriesgar yo ¡Ay, Dios mío! Pero, pero ve Es que luego pasan estas cosas Yo Me ha atravesado totalmente el pinche Pero bueno Exacto Yo que estoy a 500.000 kilómetros de distancia Sobre la faz de la tierra Me mata cualquier cosa Esa persona Acaba de atravesarle un pincho De abajo a arriba Así como, vamos Iba a decir como una croqueta Pero no tenía sentido La verdad Para que me entiendo Pero, pero bye Y en fin Paso ¡Ay, Dios mío! Me voy a morir Pues me muero de nuevo Me va a matar la trampa Pues ya totas Me mato yo ¿Qué quiere que te diga? Y yo a mí también me mata la trampa Porque la gente ¿Qué ha pasado? Pero tú no estabas en la trampa Que a la de blanco La estás dejando pasar Eso es lo que está pasando Se nota un montón Pero, pero yo tengo una pregunta Yo cuando yo estaba en la plataforma Que me he tirado Tú no estabas, ¿no? Porque yo no te he visto Yo me he visto sola en la plataforma No, yo me había tirado Porque creía que había gente Tirándole las cosas esas Por eso me he tirado Ah, vale No, es que estaba O sea Ha pasado primero la chica aquella Sí, la de blanco Exacto Porque la estaba dejando pasar Porque se notaba Y yo con tal de no Coger las bolas Y a lo mejor estropeártelo a ti ¿Sabes? Que a lo mejor vinieses detrás O lo que sea No las he cogido Y he seguido matarme Yo hasta ese momento No vi a nadie Luego has estado tú Y has sido como Hola, no entiendo nada Tengo 1.001 diamantes Le doy pausa ¿Vale? Que lo sepas Yo no sé cuántos diamantes tengo ¿Cómo lo puedo saber? O sea, a mí me lo puedo 1.711 tengo 1.001 Pues yo 1.711 Y 30.024 monedas Y 45 tickets Casi nada Lo que pasa que hoy No me he puesto a mirar Que me faltaba para los tickets Pero bueno, estaba complicada La cosa ahora que lo miro Igualmente lo vamos a dejar Por aquí ¿Vale? Ha estado Diría que interesante Pero es que ha estado todo Confabulado en nuestra contra En el día de hoy O sea, horrible Pero como casi siempre En este juego Al fin y al cabo Así que os dejo El canal de Daniel En la descripción Junto con el resto De redes sociales Y cositas importantes Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós Adiós